Mejor vámonos con alguien que andaba, pero si bien perdida en un concierto en Aguascalientes, te estoy hablando de Alejandra Guzmán, que fíjate que estaba muy emocionada con su público y todo. ¿Y qué sucedió? Que según ella, vio a Cristian Nodal. ¿Ok? Entonces se acercó, lo abrazó, le dijo, Nodal, yo te admiro. No era Nodal. Ay, no me digas, no, ¿cómo qué? Es que ya está viejito. Pues era un imitador. ¿Quieres ver? Mira, o sea, es que la verdad es que si se parece, a ver si tenemos ahí la foto. Mira, un poquito más gordito. Ay, no me digas, no, amigo. Es un poco de gordito. Sí, sí, los tatuajes en la cara y lo que quieras, pero no. Pero Alejandra Guzmán sí se vio muy señora cotorrona, esa de mi hijo. Hola, Carlito. Ay, no, ¿cómo eras tú, Juanito? Sí, ¿a poco no? Ay, amigo, no, pues que no, ¿cómo cometes esos errores? Pero bueno, mira, ya luego le dijeron a Alejandra Guzmán. Ella no se ha pronunciado. No quedó más que en un momento chus. O sea, entonces...